Santa María, yo te ofrezco en este día, alma y del corazón. La reto como pasión, no me dejes para la vida. Tu bendición, tu ser y el 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 ser. El Señor promete la paz para su pueblo, pero debemos gustarla. Nosotros somos libres para esa búsqueda. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Y termina el Salmo 84 diciendo, el mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá adelante y la paz sobre la huella de sus pasos, porque no puede haber paz si no hay justicia. Dice, la justicia va adelante y la paz camina sobre la huella de la justicia. El Papa Francisco, en el día de hoy, ha enviado un mensaje para la Argentina en este bicentenario. Se lo envía el Presidente de la Conferencia Episcopal. Y voy a asistir a algunos trozos de lo que dice este saludo para el pueblo argentino de nuestro querido Papa Francisco. Dice el Papa al Presidente de la Conferencia Episcopal. Querido hermano, quiero hacer llegar un cordial saludo a los hermanos obispos, a las autoridades nacionales y a todo el pueblo argentino. Dice el Papa, deseo que esta celebración nos haga más fuertes en el camino emprendido por nuestros mayores hace ya 200 años. Con tales augurios, expreso a todos los argentinos mi cercanía y la seguridad de mi oración. De manera especial, dice más adelante, quiero estar cerca de los que más sufren. Los enfermos, los que viven en indigencia, los presos, los que se sienten solos, los que no tienen trabajo y pasan todo tipo de necesidad. Dice el Papa, celebramos 200 años de camino de una patria que en sus deseos y ansias de hermandad se proyectan más allá de los límites del país. Hacia la patria grande, la que soñaron San Martín y Bolívar. Del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanente para siempre. Con la alegría de haber hecho esta adoración y acción de gracias por nuestra patria, ahora nos podemos ir en paz. Agradezco a las autoridades presentes, a los colegios, al Grupo Vocal Siembra que ha cantado este DEDEF, a todos los que han participado en este día tan especial para nosotros.